¡¿Eh?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Juerda! ¡Hola gente! El WoW Ese maravilloso juego que te absorbe acabando con tu vida tanto social como sexualmente Ese juego cuyas mazmorras infumables y esas vejez de las que se pierden el 99,9,9,9 9,9 por ciento de todas las puñeteras veces pero hoy no quiero hablaros de eso hoy quiero hablaros de las profesiones del WoW, si las profesiones, esas actividades laborales tan variadas que existen en el juego y menos en el mundo real gracias a hijos de la gran puta que nos gobiernan, pero en el WoW Oh, las profesiones del WoW y hoy hablaremos de... ¡Minería! La minería la segunda actividad que más callos en las manos produce después de las pajas en plena adolescencia consiste en ir por todo el mundo del WoW picando, picando, picando picando, picando y picando como un desgraciado sin contar los 4.647.800.937 horas que tienes que estar esperando mientras funde todo ese mineral para venderlos en subasta por una mísera mierda de oro ya que siempre hay algún cabrón desgraciado que se te pone por encima por un puto cobre de mento obligándote por milésima vez a tener que repetir el asqueroso, tedioso y putísimo farmeo hasta altas horas de la noche o eso, tener que crearte alters para poder prostituirte bailando encima de los buzones o hacerte un chapelo y ser violado y tirado por la calle como una basura despreciable hasta que al final para caer más bajo te vas a hacer un paladín o un DK para sentirte pro y entonces es cuando caerás en la cuenta de que eres un puto manco incorregible de mierda y llorarás toda la noche por lo manco desgraciado que eres y todo esto por escoger minería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!